Bueno compañeros, buenas tardes a todos, buenas noches, gracias por venir, un aplauso a todos. Sigamos constituyendo esta patria, muchos de los trabajadores, muchos de los humildes, porque no hay enemigo capaz de derrotar un pueblo cuando está organizado, cuando es consciente de sus derechos, cuando sabe que la única manera de poder avanzar es organizándose, es juntándose, es debatiendo, es metiendo compañeros en el Estado, peleando por tanto ruta, organizando su salario, organizando el trabajo, organizándose en el sindicato, organizándose desde la CES, organizándose desde cada lugar donde Néstor y Cristina le han dado el cuerpo argentino. Cuando los compañeros me dijeron que había que armar una presentación, dije, bueno, ¿qué pongo? ¿No? Digo, porque acá nos conocemos la mayoría, que nos fue juntando Néstor y Cristina a partir de este proyecto, que es la continuidad del proyecto de Perón y Evita, que es la continuidad del proyecto de la gloriosa juventud peronista, que ha peleado contra la dictadura, que ha peleado contra el neoliberalismo. Y en ese sentido nos encontramos acá, para seguir profundizando, para seguir organizándonos, para llevar adelante la bandera más alto de Perón y Evita. Tenemos ese legado, tenemos ese desafío, tenemos esa responsabilidad y vamos a tratar de hacerlo con la mayor dignidad posible, con la mayor claridad posible, con la mayor humildad que nos ha dado este gobierno. Y la dignidad sobre todo, compañeros. Así que, para ir terminando esto nada más, que sigamos profundizando el proceso, sigamos organizándonos, dándole poder más a Cristina y a los trabajadores, que son los únicos que tienen la herramienta posible para liberarnos, definitivamente. Gracias, compañeros.